Música El que me quiera lo quiero, y al que me olvida lo olvido Yo no ando pidiendo ruegos, ni algo menos parecido Solo tengo un corazón, cariñoso y decidido Que siente lo que yo siento, que sufre si yo he sufrido El que se va, que se vaya, ay de por Dios, y el que llegue es bienvenido Yo no ando llorando penas, ni viviendo de recuerdos De amores que se hayan ido Música Y que se va, que se vaya, y el que me olvida lo olvido Que de amor nadie se muere, yo ya lo he reconocido No hay mal que por bien no venga, porque el mundo bien aprendido Siempre que se va a un querer, llega otro parecido Y ahí es cuando una ilusión, vuelve a entregar el corazón en los brazos de cupido Por eso el que se va a ir, se le ayuda a despedir por la ruta del olvido Y que no mire pa' atrás Música 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 Música